Estamos con Andrés Camilo Cruz, que nos va a contar un poco en qué se inspiró para desarrollar esta maravillosa canción, que ha dejado un gran levado para las personas y para la humanidad. Cuéntanos Andrés Camilo, en qué se inspiró para desarrollar dicha canción. Bueno, ¿y en qué época se basa su creación? En esa época, cuando Cristo hizo un convento, cuando aquí cumplió un causto y un hospital, y de todo eso se vivió, y por eso me vivo en esa época, cuando puedo conseguir una gran música para darle exacta la vida a la historia del convento de Santa Clara. Bueno, ¿y qué significa para usted el personaje de Sor Josefa de Castillo y de Lara? Sor Josefa es una gran escritora, poetisa, de grandes libros religiosos. Ella tiene su biografía que da la vida, y ella es su madre padreza, que le hace a grados novicios como más de las muchachitas de relación a Dios. Y a ella siempre le agradecemos, si no, si no, esta historia está en la biografía de ella. Bueno, entonces, dámosle un agradecimiento a todos los que nos le han colaborado. Un agradecimiento especialmente a Dios, que es el que me ha ayudado, y a Juan Manuel, que también es el que me ha ayudado. Y un saludo. Bueno, y también envíale un saludo a todos los medios de comunicación del mundo y de Colombia entera. Un saludo a aquellos de la radio, los documentos, aquí de Andréx Forever, los espectáculos, una gran canción hoy en día. Está en el YouTube. Gracias, Andrés, por su entrevista, y esperamos que tenga muchos éxitos y prosperidad. Gracias.